Hola, ¿qué tal gente de Código Facilito? Bienvenidos a un nuevo video del curso de introducción a GiniU Linux. El día de hoy hablaremos sobre qué es la terminal. La terminal, consola o línea de comandos es la herramienta más poderosa que podemos encontrar en Linux. La terminal en sí consiste de una ventana donde podrás introducir comandos, pero esos comandos pueden hacer todo lo que quieras. En este caso, nuestra terminal la podemos encontrar aquí entrando a nuestro launcher. Vamos a escribir terminal y podemos encontrarla en este lado. El aspecto de esta terminal puede ser muy intimidante para algunas personas, pero les prometo que conforme vayan viendo estos videos lo van a tomar como algo muy cotidiano. Los comandos son palabras que esta terminal reconoce para poder realizar diferentes acciones. En este caso, una de las palabras más utilizadas en esta terminal es la palabra sudo. Que en sí significa que le estamos dando permisos de superusuario para ejecutar una línea o un comando extra. En este caso, es superuser.do. Y aquí lo que queramos hacer, pues, por ejemplo, Firefox. En este caso, como le estamos dando acceso a superusuario, tenemos que ingresar la contraseña para este usuario. En este caso, vamos a poner nuestra contraseña. Y esperamos un poco y nos va a lanzar nuestro Firefox. En este caso, es algo muy simple, pero que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar nuestra terminal. Este es un comando o el primer comando que vamos a aprender, sudo, y que nos va a ayudar a poder ejecutar cualquier otro comando, pero con privilegios de superusuario. En este caso, para que podamos salir de este Firefox, simplemente podemos cerrarlo desde acá, o podemos darle las teclas CTRL y C para que se cierre el comando que nosotros ejecutamos. Otro comando muy importante que también van a usar va a ser apt-get. En este caso, apt significa Advanced Packaging Tool, que es una herramienta avanzada de empaquetado, que en sí es un sistema de gestión de paquetes creado por el proyecto Debian. apt simplifica la instalación y la eliminación de los programas. En este caso, me refiero a los comandos administrativos. Pero si vamos a utilizar comandos administrativos con apt-get, tenemos que anteponerle el sudo. Un ejemplo de comando administrativo sería install. Y de este lado, el nombre de nuestro programa. Nombre del programa. En cualquier comando administrativo debemos de utilizar sudo. Ahora voy a hacer un ejemplo muy sencillo con apt-get, apt-get, move. Y nos aparece un ejemplo de una vaquita, en este caso hecha en ASCII art. Y aquí está nuestro pequeño ejemplo con apt-get. Estos comandos son muy importantes y hay que tenerlos siempre en cuenta cuando utilicemos la terminal. En los siguientes videos vamos a ir aprendiendo a cómo movernos dentro de las carpetas, a dar permisos, a crear carpetas, crear nuevos archivos. Vamos a estar conociendo nuestro entorno mediante la terminal. Mi nombre es Luis Enrique y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.